Música Urbano venimos para decir basta para decir basta a estos dos años y medio en que nos han humillado a los pobres que nos han humillado a aquellos que no tenemos solamente sino la esperanza y nuestro trabajo a los que creemos en la política a los que creemos en la educación pública a los que creemos en la salud pública aquí desde los márgenes del conurbano venimos a decir basta porque no puede ser porque esto no puede ser una cuestión política porque esto tiene que ser una cuestión de Estado defendernos a nosotros mismos porque no señores porque no venimos a pedir flan venimos a pedir salarios dignos venimos a pedir condiciones dignas de trabajo porque no puede ser que los docentes vayan a poner al cuerpo a la universidad porque no puede ser que los docentes vayan a poner y dejar la vida en la escuela porque no puede ser que los pibes y las pibas vayan a morir a la escuela sin aprender tenemos que decir basta tenemos que dejar de naturalizar la barbarie son la barbarie no respetan lo más elemental que tenemos los trabajadores que son nuestros derechos humanos nuestros derechos humanos son los derechos laborales acá estamos como un puente que hemos construido entre la universidad y su pueblo no somos algo distinto somos el pueblo de Moreno somos su barrio somos su periferia somos parte de ese pueblo la universidad es el pueblo sino no es la universidad estamos para construir conocimiento para involucrarnos pero también para poner el cuerpo aquí estamos somos Sandra somos Rubén somos todos y cada una de las compañeras y compañeros compañeras compañeros basta de barbarie por la educación pública carajo también les expreso mi solidaridad a los compañeros que están sosteniendo la carpa y la lucha por la justicia y por la educación pública tan atacada en este último tiempo quiero transmitirles que también este ataque también atraviesa la universidad pública que en este momento ve recortado su presupuesto sus obras ve suspendido la negociación salarial por la recuperación de su salario que viene en franco retroceso y eso afecta muy especialmente a las universidades y a las universidades nuevas como la nuestra que tiene muy poco recorrido una universidad que fue soñada desde hace mucho tiempo pero que recién tuvo principio de realización desde el 2010 y estamos trabajando para su engrandecimiento y para que pueda cumplir la función social que el pueblo de Moreno se merece que es el derecho el acceso a la educación superior libre y gratuita este es un esfuerzo que tenemos que seguir sosteniendo es un derecho que hemos conquistado pero no para siempre tenemos que seguir luchando para que ese derecho siga siendo vigente y esto es una realidad lo que ha pasado con la educación pública de los niveles anteriores a la universidad aquí en Moreno y la pérdida de Sandra y Rubén así que en nombre de la universidad de Moreno les expreso la solidaridad de toda la universidad el apoyo les pedimos también el apoyo a la lucha del sistema universitario por el no deterioro de su presupuesto porque sigan las inversiones me toca especialmente esto que está pasando porque yo soy de Moreno yo he estudiado en la escuela pública aquí en la esquina y en la que está aquí atrás así que creo en la educación superior soy el hijo de un zapatero y sé lo que vale la educación el derecho a la educación superior que yo tuve la oportunidad de vivir y lucho todos los días con los compañeros de la universidad de Moreno para que ese derecho esté más cerca y siga presente para los jóvenes de Moreno que tanto tiempo tardaron en poder acceder a él este sueño llevó mucho tiempo hasta que se haga realidad y bueno y ahora tenemos que transitar este momento donde hay un gobierno que no ve la educación superior de la misma manera que el pueblo y tenemos que hacerlo tomar conciencia de que esto es irrenunciable y hay que seguir luchando para sostener y engrandecer la educación pública seguimos juntos seguimos luchando los seguimos acompañando y también les pedimos el acompañamiento a la lucha de la universidad por el presupuesto universitario que en este momento también está en discusión